¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La señora Margot Fabricio Estuvo a cargo de la señora Margot Fabricio Acá yo no digo quién tiene que rendir quién tiene que sacar la cuenta quién tiene que pagar, quién no tiene que pagar quién no tiene que pagar, quién no tiene que cobrar No! Si alguien tiene que aclarar este tema es la señora Margot Fabricio A mi quité O está equivocado Están las malles acá y cada uno puede tomar la palabra y hablar a ustedes Esta carta la voy a repartir a cada una de las personas que están presentes en la prensa Diferentes muros No en mi número ni me han tenido la gentileza de llamar Y bueno, se pasa por alto Perdón No, no, no quito nada No, 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 no quito nada Eso Yo soy, doy fe Que ninguno ha querido llamar ¿Sabes por qué? Porque me han dicho Disculpe señora, me han dicho No lo llamo yo, porque si lo llamo van a decir que le estoy amenazando La otra persona le estoy amenazando No, no le llamo a decir que no sé por qué razón Habrá pasado eso y reiterar esa oportunidad yo le respondo enseguida Porque por esa razón nadie se atreviría a llamarle yo les voy a agradecer bastante que me deje exponer lo que tengo que exponer cuando usted está en el uso de la palabra porque ha convocado la federación nadie ha interrumpido y creo que ese es el respeto que nos merecemos con respecto a esto estoy observando donde me ponen en la rendición de cuentas que yo he sido la cangela error, es mentira yo he llegado porque la señora Angélica me invitó a nombre de la federación que esté presente y bueno como parte afectada porque es mi hija, no yo lo necesitaba y teníamos que estar presentes primero quería los videos para recibir los pollos llegamos todos tarde porque después de un trabajo árduo posteriormente me dijo que la apoyaran en los tickets de venta pero yo no fui a la cajera eso que quede muy en claro es la señora que recaudaba todo y cuando me iban a a comprar o a pedir yo les daba un ticket y con eso recibía gracias a Dios que tengo un ángel que me ha cuidado porque he estado con una bolsa transparente donde estaba el ticket y estaba el dinero de eso conforme ha ido procediendo ella también ha comprado ha cobrado a varios y además yo no estoy en poder enterar en juicio la actitud como lo han llevado porque cada comisión sabrá como lo ha hecho si yo hubiese sido partícipe de esa comisión y como estaba tal vez también hubiese tenido otro tipo de actitud por eso que observo rotundamente ese balance que es una mentira absolutamente miente la federación otro la señora Angélica cuando le estaba rindiendo cuentas ella sacó todas sus deudas que le tenían y de ahí desglosó 1024 e incluso para esto se acercó la señora Jenny y dijo que todavía no le pagara para que tenía que rendir y sacar las cuentas pero yo si yo no vendía pero yo tenía nosotros porque nosotros queremos que estamos castigos cuando estaba entregando las cuentas ella quise entregarme a mi el dinero y a mi no me tenía que entregar sino a mi hija ¿sí? y la señora Jenny dijo de que todavía el día lunes debería de salir la entrega ¿verdad? y es usted la que llevó los 27 pollos para que pueda freírlos y venderlos también por su cuenta recordándole un poquito de eso y procediendo la señora que había terminado de freír los pollos ya se iba entonces me acomedía ir a freír los pollos aunque no lo sé muchas veces que es muy fácil es cierto pero no lo sé pero aún así fui pero habían pollos ya freídos y también sazonados entonces le dije a la señora Chobana que se podía hacer con esos pollos y me dijo que se reparta entre los mozos que habían colaborado se han repartido y esa olla quedó sucia y nadie quería lavarla mi hija se acometió a lavar la olla para que la bolsa a lavarla a lavarla a lavarla a lavarla primero yo acá no he debo para preguntarle sino a a mencionar como pueda si hay confrontación es diferente así como el señor Bruno ha descargado déjenme a mí también descargar eso y bueno yo asistí a esa pollada porque acá está la invitación de la federación más no de las madres gastronómicas un momentito señora déjenme terminar por favor se lo voy a agradecer bastante y yo agradezco profundamente a todas y cada una de las señoras madres gastronómicas que hayan colaborado porque para mí es grato yo tengo que decir lo que yo siento porque aparte de ser una víctima de una tragedia no puedo ser víctima de dejámenes ni ser censurada por las personas gastronómicas ni por cualquier otra persona porque han tomado una actividad a nombre de mi familia Risco Laurencio y quien toca a mi familia yo salgo al frente cueste lo que me cueste pero sin galunias por eso es que yo no doy cabida a las especulaciones porque se dicen muchas cosas es un teléfono malogrado porque pueden decirnos tantas y tantas cosas sobre los mil pesos viene que en el día del foro de organizaciones me fui a pedir un pico algo para tomar y se acercó la señora Rosa Mancía y Miriam Gutiérrez a decirme algo del Facebook a mí me sorprendió porque yo no sabía lo que había en el Facebook de quién de quién me están hablando me dijo de lo que ha publicado yo que ha publicado si yo no sé lo que ha habido y ahí me dice que han publicado que se te ha dado mil pesos y es verdad es verdad que se dieron mil pesos a mi hija no a mí pasamos eso y ellos se quedaron conformes paso la salud a la señora Giovanna y ella me ingrepa sobre el Facebook y los mil pesos a decirme qué cosa es lo que quería si no estaba conforme con los mil que quería que toda la recaudación me lo dé le dije estás consciente de lo que estás hablando y es en público señoras no me lo ha dicho en privado en público delante de periodistas y de los que han estado ahí de los representantes de las organizaciones ese maltrato no se puede permitir ni con una disculpa decirlo que una radio dice que pedió disculpas yo no la he escuchado porque no tengo radio además estoy trabajando en esa hora pero me intervinieron y me llamaron y dije lo que hoy estoy diciendo eso está claro yo no tengo que objetar a ninguna madre nada no tengo que objetarle nada sino más bien agradecerles agradecerles lo que sí le dije a la señora es que se los voy a devolver los mil pesos que es la manzana de la discurria pues yo lo devuelvo y me dijo que es muy bien que lo devuelva después me llamó la señora Angélica días posteriores correcto pero a mí la señora me llamó llorando entonces le dije señora yo me asigí porque yo sentí su pena la señora Margot me llamó sacamos la casa de mi hija entonces yo me como que alguien me dice me pasó esta desgracia yo me sentí motivada de una pollada Bruno que es el presidente no quiso la pollada de un momento porque pollada no nosotros juntamos y le damos pero yo terca después una mamá dijo una pollada hicimos la pollada no la federación son de esa hora ella me llamó llorando es que yo la llamé dijo me pasó bueno de corazón hicimos la pollada perfecto yo estuvo en caja no lo voy a negar pero llevando le reunió toda la plata a ella también porque yo me iba para acá y para allá ella se sentó comprábamos y le damos desde que llegó se sentó en la silla y yo estaba para acá para allá llevando la cerveza todo y yo no estoy pecando cuando yo le veo a que ella junta dos años usted me puede rendir espera tú que me vas a confundir y yo me fui me fui para acá para allá volví después ella me empezó a rendir a mí digo la verdad porque eso es la verdad me empezó a rendir toma de los picarones toma de los puchos y yo le dije también pero no me da los 100 pesos que ella tenía porque yo le vi 100 digo Giovanna voy a llevar a la señora me manda los pollos ¿para qué le dejamos de plata a ella? pero Angélica no tienes problema total la plata es para ella entonces yo lo dejé así pero nunca me rendió ya los 100 pesos que ella yo le veía que tenía me la daba de la pollada me la daba de la cerveza y yo dije yo estaré loca señor pero bueno lo dejé así yo no porque respeto su dolor lo dejamos así Giovanna dijo Angélica total la pena es de ella déjale lo dejamos así pero yo no mi cartera estuvo todo el momento el presidente de ella ahí estuvo mi cartera yo lo que hacían la separaba lo hicieron ponía mi cartera yo estaba con mi canguro pero no estaba sentada el miembro permanentemente yo ahora le rendió todo a ella el área le pagó a ella yo estaba para acá para allá entonces en gaja también no puede negar porque no estaba en gaja todo el mundo lo vio en gaja sentada no perdón 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 yo le pagaba a ella perdón en ese momento al momento de la venta para que pueda haber un control fehaciente Margot también ya estaba en gaja porque yo le di 200 pesos ya bueno ya bueno ya bueno no tengo otra cerveza no, 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 no porque me fui a buscar entonces yo yo le voy a yo van a irnos a la venta lo dejé así yo lo dejé así bueno, está bien pero yo no estuve sentada en gaja como ella dice yo estuve sentada en gaja todo el día yo miro para acá y después cuando yo veo el feo de comentarios escucho rumores que me dice ella cuando ella dice que no lo ha dicho que yo le había quitado la caja y digo pero nada que ver entonces yo digo siempre un dicho todo ladrón dice que somos destrucción como la verdad está en mi cartera no lo voy a negar pero yo sé que en la cartera yo vacié yo le he hecho 4.500 pesos yo sola yendo para acá para allá pero yo no le rendía todo a ella y ella me había rendido a duros grosos 300, 400,000 pesos pero de apuche y dice pero no me dan los 100 pesos lo dejamos así pero gracias a Dios no fui la única que le dio entonces cuando nos reunimos con todas las mamás empezaron a decir ahí está Julio Fuente que ya se fue que le vio que se guardaban los huellos de dinero o si no se lo guardaba en su cartera que no me lo asimí ¿cuánto fue la recaudación? juzgamos 5.400 pesos y contamos delante de ella le digo el señor Julio dijo que yo mucho de las mamás usted también estaba ahí porque yo 5.400 pesos ya está terminando ya ahora ya no ya no 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 lo contamos delante de ella 5.400 pesos y dice se ha pagado esto se ha pagado esto o sea lo más transparente entonces ella decía pero no la riendas no hay que ver cuánto hemos recaudado y es punto saquemos todo y era 5.400 pesos digo se paga esto esto se pagó no es que eran deuda se había pagado y se había pagado y se había pagado de la caja de milio pero se hizo el balance escrito ya y yo tengo el balance lo mandó Octavo Baire pero en ese momento quedó con toda esa cantidad no se lo ha dado ni que la señora no le ha dado si se ha prestado esto esto se va a pagar hable a la señora Jenny perfecto yo lo que vi a la señora estaba sentada a este lado y Angelica estaba acá y no estaba sentada acá entonces nosotros digamos porque como la gente nosotros tratamos de vender entonces íbamos hasta allá pedimos una cerveza y íbamos de allá hasta acá lo que pasa es que estaba mal organizado no sé por primera vez nosotros hemos hecho eso estamos cortando hasta tres días hasta tres días hasta tres días yo estaba cortando hasta las tres de la mañana yo decía Angelica no es dable que estemos así y mortificando a la otra señora viste sube y baja los ascensores bueno todo eso ya lo hicimos lo que vamos a hacer bueno entonces ese día cuando estaba estaban acá la señora y estaban acá estaban ahí los tiques estaban ahí estaban así la señora le daba la plata estaban ahí y yo miraba mira cóbranse esto saca esto íbamos entramos así estaba ahí y decía uno de estos yo le veo que Angelica le da le está contando la plata a la señora la señora está acá le está siguiendo así entonces cinco militantes mucho yo entonces digo pero ¿cómo le va a dar la plata? porque nosotros antes nosotros tenemos una caja chica que le tiene que se milla entonces ella me mandó incluso fui con un taxi a que ella me dé la plata para yo irle a comprar los pollos dos mil cuatrocientos me dio ella entonces yo me fui a comprar porque solamente encontré cuatro cajas nada más de pollo busqué busqué por allá por acá con los taxis me fui a caminar a buscar porque no había no se había podido comprar los pollos que una señora se había ofrecido y que eso no se logró entonces desesperada me fui por allá por acá pero los recibitos de taxi de todo lo junté para todos sacar el balance bueno la cosa que compramos entonces faltaban tres cajamas vamos a comprar que la señora Inés al día le decimos que por favor vaya a esa a comprar a la granja y que venga traiéndolo a usted mire yo señora Mara usted me conoce a mí como soy yo he integrado a estas reuniones de nosotros no por lucro sino por ayudar a todos mis compañeros para ayudar y usted sabe cómo no lo voy a decir acá usted sabe cómo yo ayudo a las personas que tienen necesidad hasta usted misma calladita le dije lo que yo le iba a regalar sí o no no digamos lo que le iba a dar yo a usted ya bueno ahora vamos cuando yo llegué yo llegué con mi esposo mis sobrinos éramos cuatro y yo le vi a usted y a la señora estaban vendiendo los pollos y yo le compré cuatro pollos y ya le di la plata a usted ¿se acuerda? ya me dejó cuatro pollitos después volví y le volví a comprar cerveza ahí nomás vaya sacando la cuenta después como me gustó fui y le compré cuatro pollos más a usted y después como yo entré adentro y vi pollos yo le dije a usted misma señora no se preocupe guarde todo el pollo y ponga el freezer para la próxima actividad ¿se acuerda o no? para venderlos ahí ¿sí o no señora? entonces usted saque su cuenta yo sola que estaba en la mesa con la gente que le iba cuánta plata le di yo sola nada más saque usted su cuenta de cuatro pollos ¿le dio con cartera señora Carmen? no yo le di a usted con tickets o una bolsa pero usted yo le di la plata pero escuche pero yo le di si yo le di a usted la plata yo le di a usted ¿y a mi lado quién estaba? la señora estaba y estaba sin cartera yo en ese momento yo fui a comer mi pollo a comprar a colaborar inclusive yo llevé una torta para que lo ripen le llevé la mía y la plata pero yo se lo dije a usted no la torta no me dice señora y bueno ¿cómo que? ¿y su hija ha venido? no porque se nos va a tener la señora eso es una discusión no entonces yo señora le di la plata de los pollos que comí este cocido de la cerveza y de la bebida ahí nomás saque usted su cuenta y después cuando yo me iba me dio pena y yo le dije señora este va a vender porque yo la veía usted con los pollos que sacaba que no sé qué que no sé cuál le digo dime este ¿a cómo me va a dar los pollos? 3% entonces usted agarró y le dije deme dos porque mi esposo me dijo ya que Carmen tú has comprado todo yo voy a sacar de mi plata que va me dio mi esposo 200 pesos yo le dio a usted 200 pesos que me dio 6 pedazos de ¿cómo se llama? de pollo y después me dio ají todo esto y me fui ají le dice ají yo no servía no usted me daba los pollos yo le daba los pollos que estaban ahí pero usted dirigía usted dirigía darle a la señora y yo me salí con mis pollos y le di los dos hijos y me fui señora yo soy una mujer vieja yo no voy a mentir ni voy a decir una cosa en su cara yo no soy cínica señora y por eso que saque su cuenta usted ¿cómo voy a sacar en ese momento que estábamos saca la cuenta de pero lo tenía en la bolsa y le iba entregando un ticket con un de 8 pollos que con un grudo más de mil pesos no la conferencia de prensa no es una no es una expresión no yo me retiro lo que acaba de decir usted me la tiene que probar señora y lo que acaba de decir la señora que yo he sido la casera también me la tiene que probar no 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 Yo no les he escuchado. Yo no les he escuchado. Señora, no sé qué es eso. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, por favor, que estoy atravesando. Yo no quiero que sea víctima. No, no, no. En ningún momento ella me ha dado choquete. No me ha dado choquete. Nosotros no vamos a escuchar a usted las cosas lindas que dice nada más. No, no se ajusta. Escuchen a todos. Yo soy una persona afectada. Un momentito, señor presidente. Escuchen a todos. Y no voy a permitir que una tragedia se me tome como esto de una burla. No es aclaración. Acá se me está interpelando de una manera que la señora me dice que yo he sido a la cajera. Yo voy a hacer una pregunta, señora. No, 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 no. Ustedes han vendido picarones, han vendido cerveza, chicha, tortas, y eso es lo que me gustaría saber, ¿cuánto vendieron de picarones, por ejemplo? Yo voy a hablar de ella, yo soy la persona que ha llevado los picarones, inicialmente mi idea fue donar 150 platos de picarones, el evento empezó un poco tarde, no se pudo avanzar, vendí 45 platos de picarones. ¿A cuánto? A 20 pesos. Yo, me escucho, entonces, quiero aclarar solamente tres cosas. Yo pedí que me dieran un, este, el, para el sete de ida y vuelta porque yo vivo en provincia. Se acordó así que me iban a dar 100 de ida y 100 de vuelta, yo vivo en Villa Domínico, pero con lo que hubo en la venta solamente yo pedí 100 pesos que la señora Margot, usted vio cuando la señora Angélica me daba en mi mano el billete, solamente 100 pesos. ¿Qué te hizo afirmar? O sea, son 900 pesos. Son 900 pesos de picarones. Son los de picarones. Son los de picarones. Los insumos para el picarón salió de mí y de la señora María Aguilar, donación, que son, es otra mamá también que pertenece a la agrupación de nosotros. Todos los insumos, todo, todo lo que tiene que ver con el picarón salió de las dos mamás que llevamos y yo fui a freírlo. Yo estuve en la cocina, yo atendí, me venían, me pedían, salieron 45 platos, de los cuales la masa, los demás se perdió, no se pudo avanzar más. Eso es lo que yo quiero aclarar. Son 900 pesos. Sí, sí. ¿9, 100 pesos? Son 100 pesos que llegó a mi mano, no llegó más. ¿8, 100? Porque si me ponían picar esos 900 pesos, ¿dónde están? Señora Orfa. ¿Escuchaste? ¿Cómo droga una casa? Señor vamos a un cierto amigo. Señora Orfa. Bueno. Señora Orfa, le pido por favor que no se fije aquí, diciéndome que aclare tal cosa, porque no le va aclarar nada, porque no es nada que ver. No, no es nada que ver. No, no es entre las marcas. Las marcas están poniendo ahora. Porque ustedes ya dicen que escuchan más. El momento que tiene. El momento que tiene. Acá hay algo que le pica, pero estamos hablando del evento. La federación iniciará en breve una actividad. fecha siguiente la federación comunica que hará tal actividad no menciona a las madres en la tercera vuelve a publicar en la cuarta agradece a las madres ¿cómo le tengo que explicar a usted? le estoy diciendo que la parte publicitaria se encargó la federación pero mandó ningún trámite ni compra o no compra me sigue diciendo cuando le estoy quitando cuando le estoy quitando en la parte final ustedes como federación ustedes como federación agradecen a las madres ahí dice en el papel agradecemos a todos los que contribuyeron y agradecemos a las madres que se han equivocado ¿está? señora sigamos con la reunión porque ustedes están en la reunión o la conferencia pero no nos dirijan no nos dirijan nosotros necesitamos hablar también a los que han hablado ellas no se puede hablar uno delante del otro ¿cómo se llama la señora? Margot Margot señora Margot usted tiene que darle a la que escuche porque sabe que hay que hablar ahí muchas gracias no, pero señora no, 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 no a ver señora usted periodiza o viene de acusadora perdón que la periodiza escuche escuche por eso señora usted nosotros no ha habido ganancia en eso para nada para nada señora Margot disculpa nosotros nosotros no se mueve en eso pero nosotros le escuchamos a usted en su conferencia lo que quiso hablar lo que se quiso descargar con nosotras y nosotros también queremos que respete porque nosotros también somos personas humanas y quiero hemos respetado sus opiniones todo lo que usted ha querido decir y queremos que nos escuche también no es el hecho que usted agarre sus cosas y me voy no es está bien señora nosotros acompañamos su dolor por eso pero no es que nos organizamos perdóneme escúcheme nosotros nos organizamos en tres días señora estoy hablando porque usted no me deja hablar estoy levantando la voz porque todos sabemos y no hablamos bien bueno entonces escuche y aprende a escuchar nosotros la escuchamos y espero que usted también no se aprenda a escuchar nosotros bueno señora no se puede repetir así es una falta de respeto lo que está haciendo que estaba sacando los 27 no 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 aparte usted también usted señora empezó a regalar los pollos yo estaba en cocina por orden de la bueno si ella ordenó el mozo pero yo por orden de usted empecé a servir a los mozos dale pollo a este a este a este porque usted me mandó y ahí hay plata que es regalada porque esa plata hemos tenido que recaudar yo no le objeto nada ¿por qué me se va a encontrar porque usted era la manera que era para usted yo voy a observar lo que estaba en el poder que yo hice en la cajera esa es una mentira señora yo estaba bien sin honor y usted ha estado ahí también y su hija yo estaba en la maqueta no pero es que no sabe escuchar no 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 yo estaba en la maqueta sí pero tiene que aprender a escucharla señora Miriam sirvele el chico que te va a dejar los mil pesos tú no es la ¿ah? la verdad ¿quién lo va a firmar? oye yo no eso es firme ella fue la que lavó todo no usted dice que su hija lavó las cosas y yo fui la que lavé las cosas no no que ya fue la última olla que nadie lo quería lavar nadie lo quiso lavar y nadie lo lavó la señora se llevó la olla que ha estado sucia no la vó nada señora pero bueno pero la Margot y la hija no 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 lamentar a una madre y a una mujer somos madres todas las señoras señoras hay que amar la verdad que la verdad no se me echando la verdad es que me mentir la madre siendo una persona grande estando en estos juegos la verdad no señora no ha dicho así no ha dicho así no ha dicho así no ha dicho así le daba a la señora con los pollos con los pollos ¿qué pagó? el ruido no pagó no ¿qué pagó? la cría para afuera yo no le miré un comité en ese estado como un bolsillo la hija para afuera yo le decía señora ninguna señora usted no habrá contado pero se 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 ¡Gracias!